No me asustes Ay, perdón Era una broma, miras para mi canal de YouTube Especial Simpson de Noche de Brujas Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Especial de Halloween Nos demoramos bastante tiempo haciendo esta belleza Amores, hoy vamos a hacer algo súper miedoso Y es que vamos a ir y vamos a asustar a todo el mundo Ay, que me cayó A ver, que me cayó Dos segundos Ya Bienvenidos al 31 de Octubre, mis amores Vamos a empezar Asustando a las personas que trabajan en el edificio Miren como me puso Perdón, perdón Perdón, perdón Primera víctima Miren, se me cayó las colollas encima del cuaderno, perdón. ¡Qué feo! No, 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 tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. Saludos a mi canal de YouTube. Un saludo para mi canal de YouTube. ¿Se murieron del susto? Sí, demasiado. ¡Feliz Halloween, chicos! ¡Suscríbete! ¿Por qué? Estoy preocupado, no me asustes. Ay, perdón. Era una broma. No, ¡cuál broma! No, nada. No me gusta, no. ¡Chao! Casi me voy. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Yo sí la vi que estaba ahí. Estaba haciendo mofa. Me invité a una amiga a mi casa de chaval. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Amigos, espero que les haya gustado este especial de Halloween con todo el amor del mundo. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!